Para todo tembleque Para todo tembleque Desde los jardines de palacio Si señor Retransmite Fernando Rodríguez Ahí está Además es la fuente, marca de la casa Ahí está Lordo Oye, a ver si me llena una caleta ¿Dónde tendré que ir comiendo? Bueno, bueno, algo pondré Yo voy a volver a... Espera, a ver Si chicas Venga, mojad, mojad Otra vez para... Claro, ese no Patrocinado por... El sector de belleza Sí señor Oye, ponemos a poner nada Pero este vídeo sí Es que quizás se le ponga Y la maestra de primaria nueva No sé o qué, ponme a TV Dice por acá Ya, o qué, podemos comérnoslo ya ¿Cómo va a ver? Ya, venga, ya A ver Es Rodrigo Sí, 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 sí Sí, sí